La noche, que no te ve, me busco el corazón y no te encuentro Cuerpo sirena, te encuentro el cuerpo de sirena Que no te ve, me busco el corazón y no te encuentro Cuerpo sirena, te encuentro el cuerpo de sirena Que no te encuentro el corazón y no te encuentro el corazón Cuerpo sirena, te encuentro el cuerpo de sirena Cuerpo sirena, te encuentro el cuerpo de sirena Que no te ve, me busco el corazón y no te encuentro Cuerpo sirena, te encuentro el cuerpo de sirena Que no te ve, me busco el corazón y no te encuentro Cuerpo sirena, te encuentro el cuerpo de sirena Que no 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 te encuentro el cuerpo de sirena Solo una noche, el flujo es solo una noche Quiero verte, búscate el sol y no te cuento Vuelvo a sirena, vengo al cuerpo de sirena Quiero verte, búscate el sol y no te cuento Vuelvo a sirena, vengo al cuerpo de sirena